El domingo 20 de noviembre. Ahora, hay una ceremonia inicial. Recuerdo a distintos DJs tocando, por ejemplo, en Brasil. Recuerdo la canción de Shakira en el Mundial de Sudáfrica 2010 con el Waka Waka. Sí, señor. Y sé que prepararon algo especial también para este domingo. ¿Qué se viene? Hay que partir de la base que representa para Qatar este Mundial. O sea, ¿qué es lo que quiere mostrarle al mundo? ¿Cuál es el objetivo? La primera misión que tienen los qataríes es lavar su imagen. Por eso se realiza esta Copa del Mundo. ¿Que se sienten sucios? Un tanto, de acuerdo a la visión sobre todo de los que habitamos Occidente. Este lado del mundo. Entonces, la idea es que todo lo que ocurra durante el Mundial, más allá de estas cuestiones estrictas, es relajar, como ocurrió en Rusia también, con un Putin que parecía que de pronto respetaba todas las culturas, todas las opiniones, era alguien liberal. Y de repente, una vez que terminó el Mundial, empezó a hacer todas las tropelías que ya conocemos. Bueno, en Qatar pasa algo similar. Por eso están preparando una ceremonia inaugural no tan vinculada con demostrarle al mundo cuál es la cultura qatarí, sino apuntando principalmente a que sea una fiesta, a que sea muy colorida, con las luces, los fósiles artificiales, las banderas, más de 10.000 voluntarios. Te voy a empezar a pintar en el lienzo lo que puede llegar a ser una ceremonia verdaderamente magnífica. Primero porque hay riqueza y porque justamente con dinero se lo puede comprar casi todo. Entonces, desde ese lugar va a ser muy pomposa la fiesta a la que nos va a invitar la inauguración. ¿Qué será? El domingo, una hora antes, no los quiero marear a los televidentes y a los usuarios que nos están mirando, una hora antes del comienzo del primer partido. Si hablamos de la Argentina, si arranca a las 13, Qatar-Ecuador, será a las 12. Pero donde estén, una hora antes de que arranque el partido, se van a poder sentar frente al televisor. Esto también se hace mucho en familia. Es ese momento que hasta al que no le importa lo más mínimo el deporte se sienta a mirar porque le divierte. Qué lindo, que nos agarran el almuerzo el domingo. Divino, divino. Para acompañar con un asado como veníamos contando hace un ratito. Y la selección argentina va a estar en el hotel, así que puede ser. Seguro. Va a arrancar porque faltan tres días recién para que debute la selección. 45 minutos. Va a durar la ceremonia. Va a tener artistas de muchísimo nivel. Pero va a haber algunos otros que no van a estar presentes. A pesar de que los invitaron. Pero antes les quiero contar que se va a realizar en el estadio Albaid, en la ciudad de Yor, que está a 50 kilómetros de Doha, que tiene capacidad para 60.000 personas sentadas. Insisto con este dato que cuando juegue la Argentina no será tan sencillo. En una ciudad que tiene 31.500 habitantes. Es que, por supuesto, donde se haga la ceremonia será el mismo lugar donde se jugará el partido inaugural del Mundial. Qatar contra Ecuador. El estadio albergará el doble de la población de la ciudad. Correcto. Y además te cuento, porque los argentinos estamos en todos lados, y no lo digo por una cuestión soberbia, sino porque verdaderamente es así, el líder del proyecto y management en la capacitación para esta ceremonia inaugural, uno de los líderes es argentino. Es Matías Hoffman, estaba trabajando en Australia, en Sydney, puntualmente. Le iba bien, tenía un trabajo estable, pero cuando alguien de su empresa le sugirió que estaba esta posibilidad, de inmediato renunció. Pobre Matías, en el medio lo agarró como a todos la pandemia. Se tuvo que mudar hacia Doha en mayo del 2021. Y desde hace muchísimo tiempo viene esforzándose para que todo salga de maravilla, porque además si hay un error rápidamente... Bueno, nos tiene que representar de la mejor manera, va a tener a cargo a más de 10.000 voluntarios, y cuando se habla de 10.000 voluntarios, obviamente nos referimos a todas esas personas que vamos a ver dentro del estadio, con distintos atuendos, haciendo distintas danzas, distintos bailes, y obviamente completando esa partitura maravillosa que va a tener como principales protagonistas a los artistas. ¿Querés que te empiece a dar la nómina? A ver, mientras veo, en la pantalla estaba Shakira. Bueno, aquí vamos viendo también en pantalla los lugares, ¿no es cierto? En Catar, magnífico. Hice un estudio melódico. El calor que... Ah, un estudio. Un estudio melódico. ¿Melódico? Melódico. Y eso que no soy un melómano, no me encanta escuchar música. ¿Viste que hay gente que sí? ¿Le gusta cantar o tampoco? En la ducha. En la ducha siempre. En la ducha siempre. En el lindo momento. Porque ahí parece como que suena bien. ¿Es como un eco cuando se siente ser indio? No tanto. No tanto, pero porque siempre digo la misma frase, la útil la recordará. Las comparaciones son odiosas, pero muchas veces necesarias. Cuando comparo esta canción con la de Italia 90, yo nací en ese año, pero después obviamente fuimos conociendo lo que había sido esa melodía y es maravillosa, cuando la comparo y hasta te diría con la de Francia 98, la de Ricky Martin o la del Waka Waka de Shakira, no sé si está a la altura, pero bueno, puede haber muchos a los que le gusten. Ya vamos a hablar de la canción oficial porque justamente el grupo que la canta estará en la ceremonia. Hiciste un estudio de melodías para lo que va a ser la sesión inaugural, va a haber una puesta en escena tremenda. O sea, todavía no la vimos aquí en Secta Deportiva, somos completamente honestos, sabemos distintas cuestiones que van a suceder, que la va a comentar el Vasco ahora, pero como decía Cami hace un ratito, de presupuesto corto no estaban, así que imaginamos algo alucinante, como también ocurrió en los Juegos Olímpicos de Beijing, que fueron por lo menos 20 minutos de fuegos artificiales, gente corriendo, bailando. ¿Qué nos va a esperar el próximo domingo? Hay alguien que no podía faltar, por historia y por coyuntura. Y esa artista es Shakira. Históricamente, porque este será su cuarto mundial, ya estuvo en 2006, 2010 y 2014. ¿Estuvo más mundiales que el ex marido? ¿El marido también te voy a decir? Sí, probablemente. Sí, sí, es verdad. Porque estuvo, creo, tres el marido. Sí, Piquetón no va en este caso. No va Ramos, no va De Gea, no va Alcántara. Que no vaya Piquet es natural porque hace rato que no se codea con los mejores centrales del mundo. Y aparte se retiró en las últimas semanas. Así que va a estar Shakira. Además, digo, la coyuntura por su separación que fue pública, no es que estamos revelando ningún dato de la intimidad. De hecho, en el Estadio del Barcelona, cuando todavía estaban muy enojados por la actitud de Piquet, le cantaban la canción de Shakira hasta Te Felicito que bien actúas, que va a ser uno de los temas. Parece a propósito, pero es porque también es uno de los temas que... Y es el último hit que sacó. Te Felicito que bien actúas. Sí, señor. Es la canción que te enseña a separar en sílabas, me encanta. Es verdad. Para los niños. No lo había pensado, hasta puede ser incluso didáctico. Momento de... Para los niños. Es más, ahora lo voy a retar y a desafiar a ustedes a que... ¿Con qué vas a venir? Y no, si cancherearon con lo de Shakira van a tener que entonar las distintas canciones que no sé qué tan conocidas. Yo me la reo. Hemos hecho tantas cosas. Soy un gran carabuquista. Me han hecho pintar los labios en vivo. Es verdad. Me han hecho cambiar el color de pelo. Espero que se animen con esto también. Va a tocar en la ceremonia inaugural del Mundial, además de Shakira, porque se van a ir sucediendo unos a otros. Y en realidad también van a compartir escenario porque se han vinculado musicalmente algunos. Otro de los grupos que va a estar en la ceremonia es BTS. ¿Lo tienen o no lo tienen? No, te lo debo. Ahora, si me decís cantate una de BTS. Es un grupo... Es que las conocés. Es un grupo surcoreano con un promedio de edad entre los 25 y los 30 años. Estamos dentro. Y su canción más conocida, porque le dije que hice una investigación, es... Es Dynamite. Dynamite. ¿Sabe cuál es? Le voy a dar la oportunidad. Si no, van pasando. No, también no conocían ni el grupo. ¿Lauti? Capaz si la escucho, pero no. Tiramos un ritmo. Que si la escucho... Dynamite. Pues suena en todas las radios todo el día de los 5. No está en todos los Instagram, pero no sabemos cuál es. Es algo así, pasa que no sé si pegaré la nota. La gente, mira, tenemos 400 personas queriendo escuchar un poquito. Vamos, vamos. Cantaste una canción de Perú. No, no. Mi objetivo con... ¿Pero cantan en qué? ¿Cantan en coreano o no? No, no, en inglés. En inglés. Muy buena pregunta. Mi objetivo es tratar de que por lo menos conozcan el tema una vez que yo haga esta... ¿Cómo es el género? Porque tiene un nombre el género. Sí. Es K-pop. K-pop. Ah, ahí vamos. It's like I'd up like dynamite. ¿Lo tenés? Sí. Es verdad, no es la que escucho cuando me estoy baneando. Pero... ¿La conocen? Ay, no sé. De escucharlo en la radio. Pasa que está muy de moda en el último tiempo. Y que aparte tiene unos agudos este tema puntualmente que son difíciles de alcanzar. Me hubiese encantado saber la letra para cantarla y el ritmo. Sí, y le contamos a todos los que nos están viendo que nos encantaría este pequeño informe, esta reseña. Están mancando, Vasco. A acompañarla de música. Son fenómenos por el copier. No, no podemos. No lo podemos hacer porque si no, todo lo que hicimos hoy va directamente al sexto. No hagamos lío. ¿Qué es este tipo? Dicen por acá. ¿Qué es BTS? Tienen razón. Drake, que retebra. Y BTS es un grupo musical. Para, para ver si la sacas. Me voy a animar. It's like I'd up like dynamite. Dynamite. No. Esa es otra. Esa es otra. Es una histórica canción. Es la que voy a cantar. ¿No? 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 El producto de esta emisión. Ah, no. Me fui de época. Black Eyed Peas. Sí. Black Eyed Peas. Bueno, me gusta. Estará también y en Junta, en este caso, con J Balvin. A ver, ¿conocen a J Balvin? ¿Conocen a Black Eyed Peas? ¿Y qué canción hicieron entre ambos? Muy famosa. Que seguramente entonen en la ceremonia inaugural. Eh. No, no, no. Le iba a preguntar. No recuerdo cuál hicieron en conjunto. ¿Cómo se hizo? A mí me hicieron la leticia. ¿Cómo se hizo la leticia? I got a feeling. Pero no. No, no. No, no. No era con J Balvin. ¿Cuál hicieron juntos? En realidad, la castellanizaron, si sirviera el término. Sí. This is the rhythm of the night. Pero con J Balvin. Tiene un par de años. Lo tocó hace poco J Balvin. En combinación con J Balvin. Hace un par de años, bueno, pero es... Porque vos sos fanático de Black Eyed Peas, sos fanático de Shakira, de los que están en el inicio. Y escuchás el tema. 60.000 personas en una ciudad que son de 30.000, lleno. Sí, sí. Sabiendo que estás en un mundial, puede ser el primero de muchos en Ecuador, que seguramente sea así. O el único para los cataríes. O el único para los cataríes. No clasifican nunca más. ¿Sabés cómo vas a trabar cada pelo? El primer partido va a ser una locura, eh. Y cuando se ve Cusu Cusu, ¿sabés cómo el fervor crece? El día del mundial en la previa, el Vasco va a cantar Cusu Cusu aquí en vivo. Así que quedate, suscríbete al canal, estamos llegando a los 500 me gusta, me faltan 10. Sí, Vasco, ¿cómo sigue la jornada inicial? Y el último artista, insisto, de los confirmados, por supuesto que esto tiene también algunos nombres bajo 7 llaves, pero de los confirmados, todos los que les mencioné hasta acá. Y sumen al nigeriano Patrick Okorie, conocido como Pato Rankin. Ah, me gustó el nombre. Pato Rankin es un artista nigeriano de muchos millones o de muchas millones de reproducciones en YouTube, conocido, y hará el tema confirmado. La lista de artistas completa entonces, Shakira, BTS, el grupo surcoreano, Like It Up, Like Danaman, después lo vas a escuchar para dormir. Le prometo que lo voy a escuchar. Black Eyed Peas y J Balvin, que seguramente terminarán interpretando el mismo tema. La canadiense Nora Fateh, también estará el nigeriano Pato Rankin, no es su nombre sino su apodo. Dua Lipa dijo que no, y los que obviamente sí van a estar son Ailla, Davido y Trinidad Cardona, no creo que tenga nada que ver con Edwin, que son los que compusieron la canción oficial de la que hablaba Lucho, Jaya Jaya, que en castellano es Mejor Juntos. Así va a ser la ceremonia inaugural de Qatar 2022.